Desde este lugar se dará la confrontación de dos modelos sumamente opuestos. Uno, el dependiente y neoliberal que propone la derecha venezolana, que apuesta a las privatizaciones, así lo han dejado ver, y otro sustentado en el socialismo, en la construcción de una justicia social. De la Junta Directiva, favor subir. En este momento han convocado a los electos para la Junta Directiva, a subir al presidio para tomar juramentación, una vez electo por los 109 diputados, para conformar dicha instancia. Recordemos que Henry Ramos Ayú, que ya en este momento acaba de ingresar, o de subir al estrado, es el ícono del punto fijismo, el partido que él representa, Acción Democrática, y también del pasado cuarto republicano, y es quien, a partir de hoy, ostenta las riendas del Parlamento de Venezuela. Incluso decían los diputados de la bancada parlamentaria de la patria, que ciertamente ellos son mayoría en la asamblea, pero habría que preguntarse quién es mayoría en la calle, y quién ostenta el poder en el gobierno. La Asamblea Nacional es sólo uno de los cinco poderes del Estado venezolano. Ante Dios y ante la patria, juro cumplir bien y fielmente con la Constitución y leyes de la República y con todas las obligaciones y deberes inherentes al cargo de presidente de la Asamblea Nacional, para el cual he sido investido con el voto mayoritario de esta Cábala. Si así lo hiciere, como lo voy a hacer, que quede constancia de que he cumplido con mi deber, sino que la patria y el pueblo me lo demanden. Tomo posesión de mi cargo. Ciudadano, diputado Enrique Márquez Berti, ante Dios y ante la patria, ¿jura usted cumplir bien y fielmente con el cargo de primer vicepresidente para el cual ha sido investido por votación mayoritaria de esta Cámara? Sí, lo juro. Si así lo hiciere, como estoy seguro de que lo va a hacer, que quede constancia de que ha cumplido con su deber, si no lo hiciere, que sea demandado por ello. Puede incorporarse. Ciudadano, diputado José Simón Calzadilla, ante Dios y ante la patria, ¿jura usted cumplir y hacer cumplir la Constitución y leyes de la República y todos los deberes inherentes a su cargo de segundo vicepresidente para el cual ha sido investido por decisión mayoritaria de esta Cámara? Sí, lo juro. Si así lo hiciere, como estoy seguro que lo va a hacer, que quede constancia de que ha cumplido con su deber, si no, que sea demandado por ello. Puede incorporarse. Ciudadanas, diputadas y ciudadanos diputados, ante Dios y ante la patria, juran ustedes cumplir y hacer cumplir la Constitución y leyes de la República, el Reglamento Interior y de Debates y todos los deberes inherentes al cargo de diputados para el cual han sido investidos por decisión de la soberanía popular. Si así lo hiciereis, como estoy seguro de que lo van a hacer, que quede constancia de que han cumplido con su deber y si no, que sean demandados por su incumplimiento. Pueden incorporarse. Procedemos a la juramentación, perdón, a la elección del secretario y subsecretario de la Cámara. Lazo de postulación abierto. De esta manera inicia la sesión y la instalación del nuevo periodo legislativo en Venezuela. Gracias.